Buenas, me llamo Ángel Olvides y he quedado top 4 en el suizo del regional de Asturias con una participación de 47 personas y he quedado finalista en el top 8. Os quería enseñar mi profile, que ha sido un eldich 40 cartas, ¿vale? Como monstruos he jugado solo 4 monstruos, que han sido Lords y 2 Heavenly. Como spells he jugado Cursed, Triple Strava y 2 Duality. Como trampas de Eldich, he jugado 3 Elixir, 3 Conquistadores y 2 Joaqueros. Como trampas Tartis de Trap Trick, he jugado las 2 Trap Trick, 2 Punish, 2 Ice Prison y 2 Torrencial. La mejor de todas, la Ice Prison, para el Enforcer y la Punish para limpiar 2. Como Float Heids, he jugado 3 Skildrain, 3 Hozen y 3 Descambio Only One. He jugado el Descambio Only One, que aunque me bloqueé un poco en las trampas y con el Lord, en un 1 contra 1 el Lord siempre va a acabar ganando, es un lucho de 2500. Y en el caso de que quisiera quitarlo, solo habría que tener un Lord en cementerio y bajarlo. Y luego he jugado 3 Strikes y 2 Judillos. No he jugado el tercero porque quería jugar 40 cartas justas, ya que es un mazo que depende mucho de la suerte. Como extra, he jugado en la zona de Lynx, un Link Spider, una Laina, un Unicornio y un VLS. Como Targets de la Punish, he jugado un Pegaso de los Ernestir y 3 Ents. Y luego con X y Z he jugado 2 Pleiades, 3 Cañones Pequeños y 2 Cañones Grandes. Esto es para atacar, el bicho se pone con 6000 y pega 3 veces y esto hace 2000 de daño. Como Scythe, he jugado mis 6 Cañus, que son 3 Golem de Laga y 3 Esferas. 3 Skilled Drain con Patas, que son los Inspector Border. Y luego Removable, que son Eveli y Duster. Esto como Target de Trap Trick también es muy bueno. Y esto también podría serlo, pero nunca vas a utilizarlo. Y luego el último juicio, para completar el tercero. Espero que os haya gustado mi profile y dadle me gusta. Tronco de Trap Intro Y ahora vamos a verlo. ¡Suscríbete! 6 C aider Meaning a Spotify Y ahora vamos a verlo. 7 Claw Y ahora vamos a verlo. 8 Claw Y ahora vamos a verlo. Vamos a verlo. Y ahora vamos a verlo. Gracias.